Y quería preguntarte si es verdad que Spinetta tuvo que ver con el hecho de que ustedes empezaran a componer en castellano. ¿Fue así o no? ¿Es una buena leyenda que es verdad o es la cosa que pasa el tiempo y no fue tan así? A ver, hay verdades donde se cuenta la mitad de la verdad. Porque la gente, claro, lógicamente se enteró, dice que Luis Alberto, sí, Luis Alberto nos dijo después de un recital que nosotros cantamos en inglés, ya teníamos el tema, Bitter Sugar, por ejemplo, que es azúcar amargo, bla, bla, bla. Y nos dijo, loco, son una ola de acero que pega en la cabeza, no entiendo por qué cantan en inglés, dice. Pero la otra mitad de la verdad es que 20 días antes, cuando conocimos a la gente de Mandioca, la persona que yo contacté por teléfono para ir a Mandioca, es que nos escuchó lo que estábamos haciendo nosotros en inglés y dice, pero miren lo que se está haciendo. Puse un disco y escuché, no hay que tener una ola. Entonces, la verdad nos dicha, la verdad nos dicha es que con Ricardo nos miramos y dijimos, uy, cómo canta este tipo, está cantando en castellano. O sea, ya nos gustó, pero no tuvimos tiempo de cambiar. Claro. Entonces después Luis Alberto fue el que nos dio el último empujón.